Aquí está llámese. Aquí está llámese. Oiga, el morrillo ese ha agarrado fuego. ¿Los apatillaron? Sí, no has tenido igual. Se ha agarrado fuego porque... ...yo lo puse como... ...yo lo puse, yo lo puse. Tiene buen tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.